Hemos realizado dos acciones misionales muy importantes. ¿Cuál es la primera? La primera son las auditorías que le hemos realizado a la ejecución del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. Y la segunda es el contacto permanente con la comunidad. Una problemática para resaltar de la comunidad de Engativá es el problema de la humedad del jaboque. Hemos venido realizando varias mesas de trabajo con esta comunidad y lo otro hemos venido capacitando a la comunidad frente al tema del código de policía porque es importante que la comunidad sepa cuáles son los deberes y los derechos que tiene como ciudadano. Y hemos venido convocando a los contralores estudiantiles para que ellos también se vinculen a la democracia participativa. Gracias. Gracias. Gracias.